Vamos a hablar del envejecimiento activo, vamos a hablar con Vallesol, con José María Burgos, que es el director de Vallesol. En primer lugar, agradecerle la visita, José María. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, se acercan las Navidades y bueno, siempre nos acordamos de nuestros mayores en esas fechas, aunque lo tenemos siempre muy presente y para eso estáis vosotros con Vallesol haciendo un trabajo realmente increíble. Pero me gustaría hablar de esa vida que llevan las personas de la tercera edad en la residencia, en este caso en Vallesol. Quería empezar por cómo fomentáis el envejecimiento activo, de qué manera. Pues mira, vamos, Toni, para empezar, para hablar de lo que es cómo abordamos el envejecimiento activo, te voy a hacer un pequeño resumen o obviedades, pero que me gusta que queden claras. ¿Nosotros qué somos? Residencia de personas mayores. ¿Qué se hace en una residencia de personas mayores? En una residencia de personas mayores lo que hacemos es atender a toda aquella persona mayor que necesita ayuda. Que necesita ayuda ya sea o bien porque la persona tenga un deterioro cognitivo, porque tenga deterioro físico, deterioro físico por mor del deterioro cognitivo, o atendemos a personas mayores que están bien, que están a lo mejor como tú y como yo, pero que vienen pues a afrontar la soledad o personas que vienen porque necesitan ayuda o atención o supervisión para el día a día. Y eso es lo que hacemos básicamente. Ayudamos a toda aquella persona mayor que necesita ayuda, ya sea por la índole que sea. Entonces, una de las cuestiones más importantes y que se están abordando mucho en los últimos tiempos, es todo lo relativo al envejecimiento activo. Precisamente hace un par de semanas, el director médico de Vallesol, el doctor Fermín García, aquí en el rectorado con la Universidad de Málaga, hizo un ciclo de unas conferencias tratando sobre el envejecimiento activo. El envejecimiento activo se puede abordar o bien a priori, como se está haciendo últimamente, yo creo que con muy buena alimentación, con deporte, fomentando todos los temas cognitivos, o ya una vez in situ, ya cuando estamos en las residencias, ¿cómo vamos a abordar, cómo vamos a hacer que las personas tengan un envejecimiento activo? Pues muy sencillo, abordando y tratando a las personas con un equipo multidisciplinar y entre distintas áreas interdisciplinares, pues desde el médico, desde el psicólogo, la terapeuta ocupacional, los técnicos de eliminación sociocultural, la enfermera, es decir, un equipo multidisciplinar que vamos a abordar individualmente a cada residente, haciéndole que su vida sea lo más cómoda posible y abordando y trabajando con las personas de manera individualizada. Personalizada, ahí iba yo. Eso es lo más importante, personalizada. Es decir, que todo el mundo, o sea, cada uno tiene unas necesidades distintas. Claro, es que no podemos tratar a todos por igual y tenemos que tratar, tenemos que saber que si fuese yo, pues José María está acostumbrado a ciertas cosas y necesito que se me trate con esas ciertas particularidades. ¿Qué ofertas residenciales encontramos en Vallesol? Pues mira, en una residencia tenemos dos grandes tipologías de oferta. Primero, de larga estancia y después de lo que más tenemos y fundamentalmente en Vallesol, aquí en Málaga, tenemos tres residencias. La de Teatinos, que es la que yo dirijo, la que está en el Cerrado Calderón, justo al lado del Liceo Francés, muy bien situada, y otra que está al lado de la Clínica El Ángel. Entonces, ¿qué tipologías tenemos en la residencia? De larga estancia, personas que vienen a vivir con nosotros y tenemos muchísimo que vienen a recuperarse de rehabilitación y también de respiro familiar. Ahora en Navidad es menos, pero en verano se sube mucho la ocupación, lo típico de las personas que viven con su familia, y los familiares se tienen que ir por ahí de vacaciones o necesitan desconectar y vienen los residentes a pasar un mes, dos meses, y de eso tenemos mucho. Y de rehabilitación es una de las patas más importantes que abordamos. Todo el tema de la recuperación, tenemos muchas personas que vienen a recuperarse de fracturas de cadera, prótesis de rodilla, ictus, ¿por qué? Porque trabajamos, nuestro equipo de fisioterapia es muy bueno y con la doctora, y lo abordamos como hablábamos anteriormente, de una manera individualizada, vienen a recuperarse, están dos o tres meses el tiempo que necesiten para recuperarse, y para casa. Es decir, que hay oferta para todas las necesidades en este caso. Todo tipo de necesidades. Pero ahora viene la Navidad. ¿Qué se puede encontrar en estos días de Navidad un residente dentro de Valle Sol? Bueno, ¿qué vamos a encontrar? Pues lo que encontramos en nuestras casas. Es decir, para empezar, la celebración de las fiestas como las solemos hacer yo creo que en casa, pues con cenas especiales, le damos mucha importancia a todo el tema de la alimentación. De hecho, hoy precisamente me han llegado los menús que estábamos revisando con el equipo, con la doctora y con la supervisora, el tema de los menús para intentar dar lo típico, porque en las casas de nuestras madres sabemos lo que vamos a comer más o menos todos los años, pues lo que intentamos es unas comidas especiales, con mucho cariño. Entonces, ¿y qué vamos a abordar o qué nos vamos a encontrar también en una residencia? Compañía frente a la soledad de muchas personas mayores que están solas. Entonces, compañía y mucha animación. Desde ya, ya la semana pasada empezamos con todo el tema de las actividades, que vienen numerosos grupos, pues fundamentalmente a cantar, a villancicos, pastorales, muchos niños de los colegios cercanos, y todas las semanas tenemos un cronograma de actividades, la verdad, bastante completo, con un montón de actividades. Entonces, ¿qué es lo que se van a encontrar? Pues la no soledad, es decir, estar acompañados y el cariño y el calor humano. A eso quería hablar yo con usted, José María, porque la soledad es una de las cosas, de los sentimientos más tristes, y sobre todo para nuestros mayores, que creo que se lo merecen todo. ¿Cómo la residencia Valle Sol combate la soledad? Hombre, pues combate la soledad con todas las personas, con todos los trabajadores que tenemos y con todos los residentes. Entonces, cuando hacemos un ingreso, en el estudio que hacemos, en los primeros abordajes que hacemos con la persona, hacemos con la trabajadora social una historia de vida, y sabemos la persona, los familiares que tiene, las costumbres que ha tenido en la vida, y en función de eso ya vamos a ir trabajando. ¿Y la soledad cómo la vamos a abordar? Pues muy sencillo, con todos los trabajadores, aquí tenemos trabajadores las 24 horas, y con todos los residentes, con toda la animación que viene, y con los familiares, porque claro, nuestras residencias son residencias de puertas abiertas, ahora con la época del COVID, evidentemente, ha estado un poquito más limitado, pero ahora mismo ya estamos otra vez con las puertas abiertas, y nuestros salones que están saliendo en la televisión, en las pantallas, pues son un hervidero de familiares realmente, como no puede ser de otra manera, es un salón de casa más. Sí, sí, es un salón de casa, bueno, un salón de actividades... ¿Tiene usted también trato directo con residentes? No, no me hable de usted. Bueno, señoría, ¿tiene trato directo con muchos residentes? Sí, sí, claro, claro, mi labor evidentemente de director es mucha labor administrativa, pero fundamentalmente, y es lo más importante y lo más bonito del trabajo, es el contacto directo con todos los residentes, eso es fundamental, y además que desde Vallesol es lo que nos inculcan, es decir, nuestro trabajo está en la atención al residente, si yo no conozco al residente, si yo no conozco quién es, qué es lo que quiere, quiénes son sus familiares... Qué se espera, claro, qué se espera, qué es lo que podemos esperar de él, claro, es imposible atenderlo bien. A mí se me ocurre una pregunta, y creo que como la labor de servicio público, que es esta televisión, esta casa 101 y el escaparate sobre todo, ¿quién puede ingresar en una residencia? Porque después siempre se dice, bueno, es que las residencias son caras, afortunadamente tenemos leyes y tenemos ayuda para esta cosa, José María. Te voy a contestar para empezar, o sea, ¿quién puede ingresar en una residencia? Pues toda persona, en función de la normativa de Andalucía, toda persona mayor de 65 años, pero así no hemos dicho tampoco nada. Entonces, en las residencias, en virtud de la famosa ley de dependencia que se promulgó en el 2007, toda persona dependiente tiene derecho a ayudas para estar en residencias. Entonces, ¿qué se considera una persona dependiente en función o a tenor de la normativa? Toda aquella persona que necesita ayuda para las actividades básicas de la vida diaria. Esto es, para ducharse, vestirse, comer, andar. ¿Quién va a decidir que una persona es dependiente? Pues los servicios sociales comunitarios, bueno, ahora ya en la Junta, la Junta Andalucía, a través de las trabajadoras sociales, son las que hacen la valoración a las personas, y son las que determinan el grado de dependencia que tiene. Hay distintos grados de dependencia, y en función y a tenor del grado de dependencia, pues ya están las distintas ayudas. Por ir más al grano dentro de la residencia, las distintas ayudas que hay, hay dos grandes ayudas. Una, la plaza concertada. Dos, lo que se llama prestación económica vinculada al servicio. ¿Cuál es cuál? La plaza concertada es que le dan a una persona una plaza en residencia concertada. No todas las residencias estamos concertadas. Por ejemplo, de las tres residencias que nosotros tenemos, Valle Sol tiene en Málaga, dos de ellas estamos concertadas, que son la de Teatino y la de San Carlos, la que está al lado de la Clínica de Ángeles. Cerrado Calderón no está concertada. Entonces, y son una serie de plazas concertadas, las que tenemos un número clausus. Entonces, desde el punto de vista económico, es lo más ventajoso. ¿Por qué? Porque tiene que pagar la persona a la residencia con el 75% de la pensión que tiene. Es decir, por ir en un número redondo, una persona de 1.000 euros tiene que pagar a la residencia 750 euros. Eso es lo bueno. Lo muy bueno. Que es lo malo, que no puede elegir, es decir, puede dar un orden de prelación, puede decir yo quiero esta, 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 pero quien designa es la Junta de Andalucía. La otra gran ayuda que hay, que es lo que se llama prestación económica vinculada al servicio, es una subvención que paga la Junta directamente al... ¿A la residencia? No, a la residencia, al usuario del residente, para que pague la residencia que libremente elige. Bueno, pues yo creo que... O sea, esto da para una tarde. Sí, eso da para que hablemos más. Pero esto es para otro día. Como labor de servicio público, creo que era interesante, José María, que lo habrá. Pero vamos, hay un montón más de temas que tocar sobre nuestros mayores, sobre Vallesol, que ha sido un ejercicio encomiable y sobre todo, ya le digo, que el que hace algo por niños y por mayores tiene toda mi admiración. Muchas gracias. Pues, José María, le agradezco la visita. Nada, Tonis, muchísimas gracias a ti y a 101. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos preparados a otro tema, porque nos vemos dentro de poco. Abordamos más en profundidad lo de la ley de dependencia. Exacto, me gusta ese. Lo que tú quieras. Me gusta ese. Pues lo dicho, José María, reitero el agradecimiento por venir a este escaparate. Nosotros nos vamos a marchar en este 7 de diciembre. Sería tonto que hay entre dos festivos nacionales y los más tontos aquí, currando. Pero ha sido un placer acompañarle a todos ustedes esta tarde. Así que ya saben, recuerden que el escaparate volverá más pronto que tarde. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!